Fue muy emotivo, la verdad que fue más emotivo de lo que yo pensaba porque también se ve la casualidad que me pusieron en el video donde doy cuenta la anécdota que habla de mi abuelo y es emotivo porque como lo dije es un reconocimiento más que nada a la persona, al hombre de barrio, al vecino digamos, y a la lincha de progreso. No es tanto basado en sus logros personales que tiene muchos, necesitaria trayectoria, pero bueno, creo que cuando uno reconoce la parte humana siempre es un poquito más alimentante. ¿Qué deja Tabaré en el club, en el barrio? Le deja un montón de enseñanzas, él ha transmitido muchísimos valores que hoy en día se tratan siempre de plamar y de llevar a cabo y es sobre todo lo que le reconocemos todos, los que hemos vivido de alguna manera sus experiencias, en darle las gracias, digamos, en ser agradecidos con él porque, bueno, deja muchísimo y nosotros con el desafío de poder seguir porque, bueno, son valores muy sólidos que está buenísimo seguir desarrollando. ¿Y a título personal, de presidente a presidente? No, a mí, la verdad, yo, como te digo, no lo tomo como presidente, sino que lo tomo como persona, como un chiquirín que era cuando progreso salió la pena del 89 y yo era presidente. Y bueno, es de reconocer que una persona que ha llegado tan lejos que no tiene techo realmente, nunca haya perdido su esencia, nunca haya perdido el sentido de pertenencia con el club o el barrio, creo que es muy valorable. Gracias, gracias.